Ya vengo, ya vengo. Estamos ubicados acá desde Santa Cecilia de Paquera. Nuevamente bloqueo acá desde la madrugada de este día martes. Está cerrado el paso aquí a la altura de Santa Cecilia de Paquera. No exactamente en el puente, sino después del puente sentido Paquera hacia el cómodo. El paso es de las 2.30 de la mañana aproximadamente. Esta mañana entonces cerrado el paso nuevamente aquí por el sector de Santa Cecilia de Paquera. Estamos aquí con Jacob Mendes Rivera para que nos comente un poco acerca de este bloqueo. El segundo ya en este punto en menos de una semana. Sí, Franklin, muy buenos días a vos, a tu programa y a todos los costarricenses que nos escuchan a través de tu programa. Verdaderamente seguimos con la consigna nosotros acá apostados en el puente del río Santa Cecilia. Con la consigna de que el señor presidente tiene que escucharnos. Seguimos con la petición de que él se traiga abajo el IVA. Ese impuesto a nosotros los pequeños nos está afectando, a los pequeños comerciantes, a los transportistas de la zona. Todo nos está afectando. Ya el día de ayer nos pudimos dar cuenta cuando se fue abordado el ferry, cuando se tuvo que pagar ese impuesto. Y sí nos golpea, ¿verdad? Un camión está pagando en salida y entrada de impuestos 10.000 colones más. Entonces creemos que eso es un completo abuso a la clase trabajadora y al pequeño empresario y al que la pulsea en la calle, Franklin. Entonces la consigna es esa. La segunda es que le estamos pidiendo al señor presidente que revise esa concesión de los ferries. Porque resulta que cuando nosotros, cuando los señores de la naviera Tambor se les ocurre, sacan un ferry de funcionamiento y quedamos solo con un ferry. Y creemos nosotros que ese es un servicio público, el cual si ellos sacan un ferry deben de traer otro. Y no deben de dejarnos botados solamente con un horario que lo regulan, simple y sencillamente de cuatro horas pasadas a seis horas. Y simple y sencillamente sin ninguna información. La oficina del MOP encargada de la parte marítima no da ninguna razón. Simple y sencillamente argumentan términos vacíos. Y esa es la consigna de nosotros hoy, digamos, solicitarle esos puntos al señor presidente. Bueno, Jaco, ya una de las peticiones de todos ya fue subsanada, que fue la renuncia del ministro de Educación Edgar Mora Altamirano. Pero ustedes siguen pidiendo más cosas. Sí, de igual forma, digamos, comenzamos. Esa fue una de las consignas con las que iniciamos. Cuando comenzamos en aquel momento, fue un momento en el que nos pusimos a solicitarle, digamos, al señor presidente la renuncia del señor ministro. Y creo que es válido, Franklin. Podemos enmarcar cosas muy bien claras, porque nos podrían tomar por bochincheros y decir que lo que estamos haciendo es hasta ilegal y que no va con la realidad del país ahorita. Pero verdaderamente solicitamos la salida del señor ministro en el momento, porque creemos que desde el terremoto acá en esta zona del Pacífico no ha pasado absolutamente nada. Las gestiones han sido mínimas y hay escuelas todavía derrumbadas por el terremoto que no han sido reconstruidas. Jacobo, una duda que tiene alguna gente es que hay poca gente acá en el movimiento o es que están dispersos. Bueno, como puedes ver, hay gente dispersa por todos lados, ¿verdad? Y además, aquí hemos amanecido, ¿verdad? Estamos aquí apostados. Antes de la una de la mañana ya había personas por acá trabajando, ¿verdad? Entonces, definitivamente, no es que seamos pocos. Somos muchos. Somos un pueblo unidos. Nos relevamos. Unos van, otros vienen y así nos mantenemos, ¿verdad? En este momento vemos gente que viene haciendo transbordo. O vienen a pie, ¿verdad? El sector de Cobano. Me imagino que lo espera allá de transporte o buscando taxi, en fin, para moverse. Igual viceversa, ¿verdad? Gente que viene caminando. Pues me imagino que ya atrás quedó el bus. Entonces, alguna gente tiene que pasar por acá a pie, porque a pie sí hay paso. Sí, en ningún momento hemos regulado el paso de personas, de transeúntes. Digamos, siguen pasando, digamos, a viceversa. Digamos, de un lado para el otro y del otro para el otro, ¿verdad? Hasta este momento no se ha hecho una regulación de eso. Solamente de vehículos, ¿verdad? Los vehículos de emergencia están pasando, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un plan de emergencia ahí, donde abrimos espacio a los que son vehículos de emergencia. Llámese Cruz Roja, policía o bomberos. Sí. Jacob, ¿la Fuerza Pública no se ha hecho presente por acá el día de hoy, durante la madrugada? Sí, ellos se han hecho presente a los recorridos normales que ellos hacen. Han venido a consultar que si todo está bien y si se mantiene el orden, digamos. Nosotros mismos les hemos dado explicaciones a ellos que nosotros, la consigna de nosotros es mantenernos aquí, manifestarnos. No estamos permitiendo vandalismo de ninguna forma. No estamos buscando tampoco que las personas se vengan y hagan males en la comunidad o en las infraestructuras. No, no lo estamos permitiendo bajo ninguna forma. Más bien, nosotros mismos nos damos a la tarea de llamar a la policía si vemos un caso de esa índole. Jacobo, ¿por cuánto tiempo ustedes piensan mantener este bloqueo acá? Por tanto, no se nos escuche, digamos, las peticiones que tenemos. Nos vamos a mantener aquí, Franklin. La idea es estar más de tres días aportados en este lugar, ¿verdad? No nos vamos a quitar. Sabemos que en algún momento va a venir este contingente policial a hacer su trabajo. Pues estamos preparados también, ¿verdad? Para recibirles en el caso que así fuese. Bueno, eso digamos, Jacobo. Esta mañana ya la Fuerza Pública ha despejado toda la vida del país. Eso se informó a nivel de medios de comunicación nacionales, inclusive. Ya todo está despejado. En teoría, ¿qué haría este? Como conocemos más, ¿ustedes no temen de que ahora vengan para acá? Franklin, hemos hecho muchas luchas en el pasado. Te puedo recordar, digamos... Más bien, quitarlo, ¿no? Sí. Lo que te puedo decir, digamos, es que hemos hecho muchas luchas en el pasado donde hemos logrado beneficios como para esta zona, digamos. Por decirte, hoy por hoy se construye la ruta 160 en la altura Playa Naranjo-Paquera por una huelga, por una manifestación. Entonces, ya estamos acostumbrados a este tipo de eventos. Entonces, pues no nos asustan que verdaderamente vengan a querernos intimidar. Los policías sabemos que están haciendo su trabajo y nosotros vamos a hacer el de nosotros. En el país hay bloqueos que han sido levantados, pero también sabemos que más gente se está sumando y más sectores se están sumando y más áreas se están cubriendo también. Entonces, es de balde. El señor presidente tiene que verificar y tomar en consideración lo que el pueblo le está diciendo porque es todo el pueblo de Costa Rica que le está hablando. No son solo unos cuatro gatos, como hay veces se hace ver, hermano. Sí, hacíamos la pregunta, Jacob, porque como informábamos, esta barugada ya se informó de que en todo el país se quitaron los bloqueos que había en diferentes partes del país. La fuerza pública ya despejó las vías y preguntábamos por eso a raíz de que eventualmente podrían proceder con este punto de legual en forma. Vamos, de quitar este bloqueo que está en este sector, poco después del puente, uno metros después del puente de Santa Cecilia de Paquera. Sí, no estamos ajenos, Franklin, no estamos ajenos a que eso pueda pasar porque no tenemos nosotros ninguna corona o no estamos exentos de que se nos pueda venir a reprimir en algún momento. Pero decir que somos ciudadanos de a pie, que estamos defendiendo nuestros derechos. O sea, estamos haciendo ver al señor presidente que con el IVA lo que nos vino a hacer daño fue a nosotros los pequeños, al pobre, a la persona de a pie, a la persona que tiene una micro y pequeña empresa, que en este momento el IVA lo que le viene es afectar en su producción. Entonces, nos mantendremos hasta el momento, vamos a resistir, no nos vamos a retirar. Estamos viendo, Jacob, que los bloqueos que han hecho ustedes, tanto aquel día como ahora, son bloqueos pequeños, digamos, fácil de remover. Sí, son de alguna forma sencilla de remover, pero como también... Algo así como portátiles, digamos. Sí, sí, también tratamos de hacerlo de alguna forma, de no afectarnos nosotros mismos, ¿verdad? Porque también si hacemos cosas que al fin y al cabo nos vayan a afectar a nosotros mismos, al final eso nos va a repercutir en la economía local, ¿verdad? Sí, a eso iba, Jacob. Alguna gente piensa que este es un mal momento para hacer bloqueos, sobre todo porque estamos en periodo de vacaciones. Alguna gente piensa que más bien se está afectando al comercio en vez de aprovechar esta época, ¿verdad? Porque la gente va... ¿Perdón? ¿Tiene la opinión de un turista? Vamos, con la opinión de un turista. ¿Ustedes? ¿Uruguayo? ¿Uruguayo, no? No, argentino. ¿Argentino? Vine, me gasté unos cuantos dólares, me adquirí un hotel y tengo un auto de aquel lado y cuando quiero pasar esta huelga, que seguramente hubo este reclamo social justificado, pero ¿nosotros qué tenemos que ver? Yo tengo el vuelo acá a las 2 de la tarde. ¿Quiere que se lo muestre? Todas las personas. Esa chica pare mañana, mire, la de la derecha. Acá hay que pelearse con los políticos de acá, no con los turistas de afuera. Fernando Santa Coloma, gracias. Bueno, Fernando, ¿es un argentino turista que se ha afectado por esta situación, Jacob? Claro, Franklin, no estamos ajenos a lo que el señor acaba de manifestar en este momento. Lo que el señor jamás va a manifestar es que ese etiquete de avión que va a pagar ahorita o que ya pagó, va grabado, ¿verdad? Con un impuesto nuevo o con algo que se le agregó al impuesto. Y que se va a ver afectado verdaderamente. O sea, este país ya ha sido afectado en el pasado. No es hasta ahora que nosotros estamos afectando. O sea, le queremos decir al gobierno que gobiernos atrás, gobiernos tras gobierno han venido haciéndole daño a esta nación. Y hoy por hoy nos quieren echar la culpa a nosotros. Que porque nosotros nos manifestamos en vía pública, porque nosotros estamos haciendo valer nuestro derecho, y ahora tenemos la culpa de todo, ¿verdad? Pero no es así. A eso iba Jacob, la pregunta que iba a hacer anteriormente era esa. Que una gente piensa que hay que aprovechar esta época de vacaciones para que el comercio pueda ganarse alguito, ¿verdad? Pero si la gente está afuera que hay bloqueos de acá, no van a venir. Franklin, en una situación como esta... ¿Ustedes pensaron eso? Sí, en una situación como esta, todos perdemos. Todos perdemos. O sea, ricos y pobres perdemos. Aquí no hay excepción de ninguna índole de personas ni de empresas que vayan a decir no van a perder. Claro que todos perdemos. Costa Rica está perdiendo con esto, porque es una vergüenza nacional que tanto en el pasado, tanto político, se haya prestado para tanta sinvergüenzada y que hoy por hoy estemos tirados en una calle para defender, que no nos sigan grabando más, porque nos van a llevar a un punto de que ya ni siquiera podamos tener un plato de comida en la mesa. Bueno, estamos ubicados desde Santa Cecilia de Paquera. Repetimos, un punto más acá del puente. Anteriormente el bloqueo volviendo fue allá en el puente. Ahora es aquí, después, unos 50 metros después del puente. Y como dice Jacob, Méndez Rivera, este bloqueo lo van a mantener ellos durante las próximas horas. Sí. ¿Esa es la idea de ustedes? Siempre, siempre, o sea, tenemos la consigna de estar aquí durante tres días, Franklin. No nos vamos a mover, o sea, sabemos que en algún momento pues vamos a hacer este... Jacob, ¿tienen gente para tres días? Sí, claro, claro. ¿Para tres días? Claro, el pueblo de la península es bastante grande y tenemos no solamente paquereños, acá hay personas de Cóbanos y otros sectores del país también que han estado apoyando. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con este punto acá de bloqueo en este momento que sigue cerrado. Jacob, ¿algo más? Muchas gracias. No, Franklin, agradecerte más bien por difundir la información que las personas escuchen verdaderamente cuáles son las peticiones que tenemos nosotros y al pueblo se le ha llamado, ¿verdad? Al pueblo de Costa Rica, te hablo, ¿verdad? Que al pueblo de Costa Rica que se sumen, que le digamos no a ese IVA que nos viene a afectar a todos. Pues la preocupación de la gente es en cuanto a emergencia, pero ustedes dicen que está abierto el paso para todo tipo de emergencia. Tenemos un plan de emergencia que ha evolucionado bien claramente y sencillamente digamos durante toda la madrugada y el resto del día pues que nos queda. Bueno, muchas gracias, Jacob. Gracias a vos, Frank. Un reporte de Santa Cecilia de Paquera. Desde Santa Cecilia de Paquera, Franklin Castro, www.miprensacr.com Juntos somos más.